qué tal bienvenidos al silbatazo de media semana miércoles 4 de octubre lo mejor del mundo deportivo en sólo unos minutos comenzamos con otro escándalo de las chivas rayadas del guadalajara y es que ayer en un comunicado de prensa se anunció la separación de manera indefinida de tres futbolistas dos de ellos de los más importantes se trata de alexis vega de el chicote calderón y del juvenil raúl martínez quien apenas tiene seis minutos en la primera división no se dieron a conocer las causas solamente que estaban separados de manera indefinida iban a entrenar para mantenerse en condición física y hasta ahí llegó el comunicado ya después se empezó a especular en medios de comunicación que habría sido una indisciplina grave sucedida en el hotel de concentración en toluca donde jugaron la última jornada no se especificó qué podría ser se habla de que ingresaron algunas mujeres al hotel de concentración de que hubo bebidas no se sabe bien lo que sí es que incluso parece que chivas analiza recibir el contrato de estos tres futbolistas alexis vega es uno de sus activos importantes es un futbolista que le costó mucho dinero y que estaba llamado a ser una de las figuras del fútbol mexicano pero a maury bergara presidente de las chivas ha sido muy claro en que no se van a tolerar este tipo de indisciplina vamos con la copa del mundo del 2030 este día la fifa dio a conocer cuál será la sede y vaya sorpresa la copa del mundo del 2030 se va a jugar en tres continentes y en seis países distintos la sede principal será para portugal españa y marruecos ellos en conjunto sin embargo como es el centenario de la copa del mundo empezó en uruguay 1930 decidieron darle a sudamérica la inauguración y el primer partido de selecciones sudamericanas así que la primera parte se jugará en uruguay argentina y paraguay ellos van a jugar ahí su primer partido de local la mayoría de los partidos se va a jugar en portugal marruecos y españa en una decisión polémica para algunos de la fifa otros pues dándole su lugar a uruguay como iniciador de la copa del mundo en aquel lejano 1930 en el estadio centenario este también será un mundial de 48 selecciones ya hay seis clasificados porque los seis anfitriones tienen su boleto directo para este mundial cambiamos de información vamos al fútbol de inglaterra y es que jürgen klopp director técnico del equipo de liverpool pidió algo que nunca ha sucedido en la historia del fútbol que se repita el partido entre liverpool y el equipo del tottenham donde una mala decisión del bar le quitó el triunfo al conjunto del liverpool con ese triunfo habrían sido líderes por encima del manchester city y es que una jugada muy polémica porque la revisa el bar evidentemente no había fuera de lugar debió ser gol para el equipo del liverpool sin embargo el árbitro decidió anularlo pese a que del bar le habían dicho que estaba equivocado dieron a conocer los audios para aclarar que no fue con mala intención que fue simplemente un error de comunicación entre el árbitro principal y los árbitros que están en el bar sin embargo jürgen club dijo que eso no excusa que fue un error muy grave por parte del bar y por eso pide que se vuelva a jugar este partido se ve muy complicado sin embargo seguramente este hecho va a marcar un precedente y cerramos con información del futbolista mexicano que vive el mejor momento se trata de santiago el chaquito jiménez y es que a su llegada a madrid previo al partido de la champions entre su equipo el fey en urt y el equipo del atlético de madrid fue entrevistado por medios españoles donde le preguntaron que si en algún momento le gustaría ser parte del real madrid a lo que el delantero mexicano contestó que por supuesto que obviamente que es un club grande y esto sucedió porque un programa muy conocido propuso a santiago jiménez para llegar al club merengue durante el próximo periodo de fichajes ya en la cancha no pudo estar presente chaquito jiménez en el partido anteatlético esto porque tenía una suspensión de dos partidos tras haber sido expulsado en la europa league en el partido contra la roma ya se perdió los dos primeros partidos de la fase de grupos este fue el segundo su equipo cayó tres por dos en la cancha del atlético de madrid en el otro partido de la champions el equipo de royal antwerp de bélgica perdió en casa tres por dos ante el shaktar donesk de ucrania y esto ha sido todo por el silbatazo de este miércoles que tengan un excelente día mi nombre es rafael álvarez los invito a que sigan al pendiente de todas las plataformas y en el noticiero y